... ...hablar ahora de las consecuencias de todo esto porque ya la Ministra de Justicia habló de reducir a la mitad la población penitenciaria en Pedro Juan Caballero... ...y cerrar, cerrar en el sentido de que ya no van a recibir a nuevos reclusos. Mauricio está con los detalles de esto, Mauri. Sí, así es. 865 reclusos existen actualmente en el penal de Pedro Juan Caballero... ...y este lugar está preparado, de hecho, para recibir más o menos a la mitad. Por lo cual el objetivo o uno de los objetivos actualmente de la Ministra de Justicia, Cecilia Pérez, es trasladar al 50% sobre todo los reclusos de alto perfil... ...y personas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico a otras penitenciarias del país. Van a ir variando de acuerdo a, por ejemplo, no se puede juntar a alguien del Clan Rotella con alguien del PSC, etc. Bueno, son movimientos que hacen desde el Ministerio de Justicia. Y aparte de esto, también decían que iban a cerrar el penal de Pedro Juan Caballero a nuevos ingresos. Es decir, nadie más va a poder ingresar a este penal mientras que dure este proceso... ...y solamente van a poder ser trasladados de Pedro Juan Caballero para afuera. Tampoco van a poder ser trasladados, por ejemplo, de otro penal a Pedro Juan Caballero... ...decía la Ministra Cecilia Pérez. Decía también que respecto a Faustino Ramón Aguayo, él probablemente va a ser trasladado a la capital... ...a lo que sería la agrupación especializada, pero esta información por el momento aún no se ha confirmado... ...porque obviamente depende también del juzgado, decía ella. Tenemos la primera nota con Cecilia Pérez donde hablaba justamente sobre este punto. Se ordena la intervención del centro penitenciario. Se designa interventor a Sixto Peralta, hoy director del penal de Ciudad del Este. La intervención va a durar 30 días inicialmente, pero además de eso, se clausura el penal de Pedro Juan. Cuando hablamos de que se clausura, cerramos para nuevos ingresos, cerramos para traslados. Vamos a informar de esto formalmente a todos los organismos del sistema de justicia. No vamos a trasladar más personas al penal de Pedro Juan y vamos a trasladar del penal de Pedro Juan... ...a todas las personas que tengan hechos funibles vinculados al crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas... ...o que pertenezcan o tengamos información de pertenecer a cualquier grupo del crimen organizado. Llámese PCC, Comando Vermelio, Clan Rotela o lo que fuere. Bueno, Mauricio, también obviamente va a haber un sumario y van a empezar a investigar... ...el nivel de complicidad de los funcionarios de la penitenciaría con este narco... ...para poder montar esta celda, Viti, que funcione como un PC de este hombre. Sí, justamente dijo que todos los funcionarios actualmente del penal de Pedro Juan Caballero... ...van a ser sumariados, pero dijo que hay un problema con esta situación... ...ya que en casos anteriores, en donde también se dieron intentos de fuga, se encontraron pozos... ...se encontraron también dinamita en gel en el lugar, gran parte de los funcionarios, 50 aproximadamente... ...ya están o sumariados o fueron sacados de sus cargos o están imputados en este caso... ...por lo cual ella se está quedando sin personal, decía. Entonces es necesario también ver cómo solucionar este inconveniente. No se puede cerrar directamente este penal o trasladar directamente ya a una gran cantidad de reclusos... ...porque se genera este problema de la escasez de personal y que ella, básicamente, según dijo... ...no tiene demasiadas opciones, porque obviamente lo que puede pagar o lo que tiene el Ministerio de Justicia... ...y el gobierno para ofrecer a los agentes de las penitenciarías es muy diferente... ...a lo que puede ofrecer una persona vinculada al narcotráfico. Al respecto también hablaba Cecilia Pérez. Nos vamos a quedar sin funcionarios a este paso. Tenemos poca gente que se anima a enfrentarse y que después termina muerta, como en el caso de Juan Carlos Valiente... ...casi muerta, como en el caso de José Paná, o su casa baleada, como en el caso de Ricky. Estas son las medidas que toma el Ejecutivo desde estas circunstancias. No podemos cerrar totalmente el día de hoy porque tenemos el sistema saturado... ...y de por sí el traslado de la mitad de los internos ya va a generar, saturar otros centros penitenciarios. Pero esto es parte de un plan de que en un periodo, esperemos, no tan largo... ...podamos cerrar el penal de Pedro Juan y construir otro en otro lugar... ...que cubra las necesidades judiciales de esa circunscripción judicial.